Y sigue la versión del primer video, por acá por allá, cómo convertir un original en un SVG y cómo usar ese archivo en Silhouette Cameo. Vamos a estar abriendo el SVG y mandándolo cortar a la otra máquina. Desde un nuevo archivo del estudio de Silhouette, que es el programa con el que se maneja esta máquina, voy a ir a File, Open, y voy a abrir el SVG. Ahora, una vez que lo tengo acá, necesito hacer un par de cosas respecto a este archivo. La verdad es que ambas máquinas tienen sus vueltas. Entonces, en este caso, la Silhouette lo que va a hacer es, va a reconocer este archivo como un imprimible y no como un archivo de corte, aunque tiene todos los nodos necesarios. Entonces, voy a ir al lapicito, que es Cut Settings. Voy a ir, tengo seleccionado el objeto y si ven, se puso todo gris. Cuando tengo un archivo de corte, las siluetas que se van a cortar aparecen en rojo. Así que voy a apretar Cut. Y lo que voy a hacer es editar un poco este archivo, porque si lo mando a cortar directamente, en general me identifica, no siempre, pero muchas veces me identifica cualquier contorno, como un doble contorno y hace un lío bárbaro. Entonces, tengo seleccionado el archivo, voy a el Fill con el relleno, le saco el relleno, voy a Línea, le pongo Línea Roja, que es el estándar de lo que uso, y voy a Espesor de Línea, al Estilo de Línea, le bajo del todo el Thickness y se lo subo después a 7, 8. Esto es medio mi técnica mística, no sabría decir por qué esto me funciona mejor que otras cosas. Y lo último que hago es desagrupo, largo el Compound Path y lo vuelvo a agrupar. Y ahora sí, voy a Cut Settings, seteo como en la otra máquina, el espesor que quiero cortar. Mis máquinas últimamente están, últimamente, el último año y medio, no sé por qué no están cortando bien en una sola vuelta de corte, así que le pongo doble vuelta de corte, subo la velocidad, le subo el espesor, y voy a cargar el papel. Voy a apretar, se han su siluete, y voy a dejar que corte. Voy a apretar, se han su siluete, y voy a dejar que corte. Voy a apretar, se han su siluete, y voy a dejar que corte. ¡Tarán! Ese es entonces el proceso para obtener una pieza cortada en siluete cameo a partir de un original de Paper Cut. Si les gusta el video denle like, sigan el canal, nos vemos la próxima, adiós.